Presten mucha atención porque desde la Cruz Roja Colombiana, seccional Tuluá, se pueden acceder a los servicios de ayuda en la búsqueda de algún familiar perdido a través del programa gratuito de protección de vínculos familiares para migrantes. Aquí le contamos de qué se trata. El área de construcción de paz y doctrina institucional manejan varios programas de apoyo. El día de hoy, desde la Cruz Roja, presentan una línea de ayuda para los migrantes que se encuentran movilizándose hacia varios puntos del país y que durante el viaje perdieron un familiar. Y una de ellas es protección de vínculos familiares, en la cual manejamos un proyecto que se llama Conectividad. Es sobre la población migrante y pues obviamente también todas las personas que requieran del servicio para que no pierdan ese vínculo familiar y si han perdido el vínculo familiar poder restablecer ese contacto. Dentro del programa vínculo familiar, la Cruz Roja ofrece estos servicios. Lo que estamos ofreciendo son llamadas, el servicio de internet, porque hay muchas personas que pues tienen su teléfono pero no tienen internet, entonces pueden acceder para que tengan internet y los que están obviamente como caminantes pueden acercarse para tener cómo cargar su teléfono celular para que mantengan energía. Estos son los horarios de atención y la ubicación para las personas que necesitan de este importante auxilio. Lunes, martes y jueves se pueden acercar acá a la sede de la Cruz Roja en el barrio Villa Liliana y estamos de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Las redes sociales pueden encontrarnos como Cruz Roja UM Tuluá, tanto en el Facebook como en el Instagram. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.